Bueno, dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y vamos a pensar en la función novi entonces la función novia se aplica del conjunto de los chicos en el conjunto de las chicas si no tenemos en cuenta los otros tipos de pareja entonces tenemos a Pepe a Juan a Pedro a Joaquín a Blas y a Fran ¿vale? y tenemos a Pepi a Andrea a Gemma Alicia y Cristina y yo le pregunto vamos a ver Pepe ¿cuál es tu novia? mi novia es Pepi Juan ¿cuál es tu novia? mi novia es Andrea Pedro mi novia es Gema Joaquín mi novia es Alicia Blas mi novia es Cristina pero aquí hay un forever alone que es Fran ¿vale? entonces el dominio de la función novia ¿cuál es? es este el conjunto de valores de x de chicos que tienen novia ¿por qué? porque yo puedo hacer ¿quién es la novia de Pepe? me da resultado me da Pepe pero yo no puedo hacer ¿cuál es la novia de Fran? me da error error ¿por qué? porque es un forever alone entonces en las funciones pasa lo mismo por ejemplo en la función f de x igual a x cuadrado no tienes problema ¿por qué? porque para cada x que tú quieras elegir menos 2 0 1 2 siempre tiene novia 0 aquí tenemos un pequeño problema porque aquí hay dos tíos que tienen la misma novia ¡uh! bueno pero aquí lo que influye es el dominio aquí tú puedes poner cualquier número y puedes calcular la imagen ¿vale? pero hay una función que le pasa a la que le pasa lo mismo que que a la función novia que es la función 1 partido x si yo hago la tabla de 1 partido x menos 2 no problem menos 1 medio menos 1 no problem menos 1 1 no problem 1 2 no problem 1 medio así hasta el infinito pero tenemos un forever alone que es el 0 ¿por qué? porque yo no puedo hacer f de 0 ¿cuánto es? voy a adivinar el futuro ¿vale? vas a decir esta palabra que voy a poner aquí si quieres a la lamida ¿vale? ¿cuánto es 1 partido 0? no no existe menos mal no existe no se puede hacer entonces el 0 no tiene novia no no pero estas son las potencias no no entonces ¿cuál es el dominio de esta función? el dominio de esta de x cuadrado es todo r porque a todas las x le puedes encontrar un i todas las x tienen pareja pero el dominio de esta son todos los números menos el 0 ¿por qué? porque el 0 no tiene pareja entonces hay dos tipos de dominio este y el de las raíces cuando hay un denominador es muy fácil cuando hay un denominador me da igual lo que hay en el numerador ¿cuál es el dominio de esta función? todos los números menos aquellos que hacen que el denominador valga 0 entonces igualo el denominador a 0 resuelvo la ecuación y el dominio de esta función es todos los números salvo en menos 4 ¿vale? te pueden poner también yo te digo me da igual lo que ponga en el numerador ¿vale? una ecuación de segundo grado da igual se iguala al denominador a 0 si hay x en el denominador se iguala al denominador a 0 se resuelve y el dominio de esta función son todos los números salvo aquellos que hacen que el denominador sea 0 ¿vale? fácil fácil lasSMouting etwas